Aló, buenas noches. Adiós, soy un gusero asqueroso. Un trío, un trío. No me huele a que alguien le tomó la jeva a alguien. Shakira con el vestidón azul, el cuerpón, y sale Karol G después descalza que hielo. La cueva. Parecen. La vida es con dolor, con amor y con valentía. Oh, 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 oh. ¡Estás en California! Oh, oh, oh. Yo no soy una persona sucia como tú. Pero... No crees nadie. Yo vengo caliente. A mí no hacemos vida a lo de Cuba. Gracias. Porque yo creo que de todos los artistas que viven en Cuba, tú has sido la de los timbales más grandes. No se han dado cuenta de lo que yo viví. ¡Eso! Buenas noches Miami, buenas noches familia. ¿Cómo están? Un gusto que estén nuevamente acá, acompañándome en esta larga trayectoria y este largo camino de Miami. Hoy tenemos un panel de lujo y para mí es un honor presentarlos. Ellos son... ¿Qué les puedo decir? Son actores, actrices con tremenda trayectoria. Y aquí tengo al lado mío, a la derecha, la voy a dejar para presentarla de última, porque es la única persona que yo creo que me pone nerviosa a mí. ¡Ay, María! Es la única persona que a mí me pone nerviosa porque yo la admiro y yo veo en ella eso que yo quiero ser en algún momento en la vida. Entonces, es la única persona que yo me cuido mis palabras, pienso y analizo y hablo suavecito, porque ella es la persona que yo quiero ser como tú. Entonces, tú me pones nerviosa. Pero bueno, sin más preámbulos, familia, vamos a presentarlos. Para mí es un honor que estén aquí acompañándome Diane Garriga. ¿Cómo me ves? ¡Un aplauso! ¿Cómo está mi inglés? ¡Hector Medina! ¡Hey! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy con el inglés? Y, señores, la espectacular Susana Pérez. Tenía que haber dicho, Susan Pérez. Susana Pérez. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Familia, ustedes tienen algo en común y por eso están acá. Sí. Es una obra que ahora mismo se está presentando. Las paredes oyen. Ajá. Antes de caer en este tema, quiero que me cuenten cómo ustedes llegan a esta obra. Cómo se juntan ustedes. Un elenco que además faltan más personas. Tengo entendido. Sí, falta Héctor Medina y falta Bill Swarge. Bueno, Héctor Medina está aquí. No, Héctor Medina está aquí. Perdón. Ariel Tecidó. Digo, Ariel Tecidó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo dije, falta Héctor Medina, pero ¿dónde está él? Pero igual seré yo. O sea, falta... Ariel Tecidó. Ariel Tecidó. Y Bill Swarge. Bill Swarge. Bill Swarge. Ok. Y bajo la dirección de Gabriel. Gabriel Bonilla. Gabriel Bonilla. Gabriel Bonilla. Y es una obra escrita por Robbie Ramos. ¡Guau! Sí. Bueno, te contamos así, en resumen, rápidamente. Robbie Ramos es un actor cubano. O sea, es americano porque nació aquí. Pero cubano-americano. Lo que se llama cubano-americano es que sus papás son cubanos. Si le preguntas a él, él te dice cubano. ¡Guau! Sí. Él es orgullosamente cubano. Curiosamente, toda esta generación de padres que han venido huyendo a la dictadura, pues, se sienten más cubanos que americanos, a pesar de que nacieron aquí y a pesar de que nunca han ido a Cuba y tal. Robbie escribió esta obra como un homenaje a su abuelo. Nosotros conocíamos a Robbie ya de una obra anterior que se llamó Amparo, que estuvo ocho meses en cartelera, que tuvo un éxito tremendo aquí en la ciudad de Miami y ya lo conocíamos de ahí. De ahí viene, por supuesto, la relación cuando él pensó en hacerla en español, porque primero esto se hizo una versión en inglés, pues nos citó a un grupo a hacer... por lo menos a mí me hizo casting. Yo no lo sabía que estaba haciendo casting, pero me lo hizo. Y no sé si a Héctor le se lo habrá hecho, a Ariel se lo hizo, a Dayan no sé si se lo habrá hecho, pero bueno. En definitiva, después de haberlo hecho, como yo no sabía que estaba haciendo casting, pues fue muy normal, porque cuando uno va a hacer un casting siempre se pone muy tenso. En fin, nos eligió a nosotros para hacer esta versión, la misma obra, la versión en español. Y te decía que es un homenaje a su abuelo, que fue preso político justamente en el lugar donde se desarrolla la obra, que es el presidio modelo que estaba, que está inactivo, pero está en la isla de Pino. Entonces, ese es en resumen la historia de la obra y la historia de por qué llegamos. Y Gabriel Bonilla también trabajó en Amparo, ellos son muy amigos. Y bueno, Roby escribió la obra, él la dirigió, nosotros la actuamos y estamos aquí para conversar sobre ella. Y esta obra que me estás hablando, que fue antes de esta, la obra Amparo, bajo la dirección también de Gabriel Bonilla. No, 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 no. La obra la dirigió Vicky, Victoria Collado y escrita por Vanessa García. Vanessa García. ¿Pero coincidieron juntos? Sí. Ustedes también. Sí, sí, es que éramos muchos actores. Era, The Amparo Experience era una obra de teatro inmersivo. O sea, tú entrabas a una casa y parecía que estabas viajando en el tiempo. Había mucha, había hasta como una fuente de un pueblo dentro de la misma casa. Había muchos escenarios y el público iba por todos lados con nosotros y tú veías una obra diferente cada vez que ibas. Habían como veintitrés actores. Veintitrés actores. Wow, bastante. Fue una familia. Hicimos doscientas funciones que, si no me equivoco, creo que es la obra que más se ha puesto en Miami. Doscientas funciones es bastante para una obra. Y para que no haya gente por ahí diciendo, no, que es la obra que más. No, 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 no. Fue The Amparo Experience la que más funciones tiene en Miami. Bueno, doscientas funciones ya queda encontrado con eso. Así que basta con eso. Entonces, las paredes hoy. Me comentaba, Sue, que antes de salir esta obra, las paredes hoy, se presentó la misma obra en inglés. Sí. Tuve una temporada en inglés. Por supuesto, lo hacían otros actores. No, porque nosotros no se vamos a hablar inglés. No, lo hacían otros actores, otro elenco. El único que se repite es Bill Swarge, que hace el locutor de la W. La W, que era una emisora. No sé si existe todavía la W. No sé. O ya no existe. Pero bueno, en los años sesenta, setenta, se escuchaba. La gente que vive hace muchos años aquí, o que nació aquí, se escuchaba mucho aquí en Miami. Y se escuchaba en Cuba. Porque era la posibilidad que tenían los cubanos, sobre todo los jóvenes, de escuchar música americana. Entonces, él hace un locutor de la W, magníficamente. Bill, desde aquí te mando un beso. Es una persona encantadora. Una persona con una disciplina. Que a veces, y yo considero que soy una persona disciplinada, pero a veces siento un poco de pudor delante de él. Porque es la primera. Yo le pregunté, justamente le pregunté ayer a Diane. Bill, duerme aquí. Porque no hay una vez que yo haya llegado. Temprano. Y yo llego temprano. No lo sientes. No lo sientes cuando llegas. Y él ya está ahí. Y entonces Diane me dijo, no, es que él todos los días viene a pasar la obra. Él no habla con nada. Habla conmigo. Dos veces. Por teléfono. En inglés. Vaya. Si a eso se le puede llamar en inglés. Lo que importa es que te entiendan. Lo que importa es que te entiendan. Pero ya hemos tocado este tema. Aquí en el programa anteriormente. ¿Ustedes creen que es importante para los actores, influencers, cantantes cubanos que miran este país, aprender el inglés para conquistar ese público anglosajón? Ya sea con una obra de teatro. Yo creo que sí. O sea, nunca está de más. Nunca está de más. Además, estamos emigrando a un país. Hay que aprender el idioma. Pero yo creo que tampoco, o sea, es como abandonar tu cultura. Yo, a pesar de todo el daño que nos han hecho a los cubanos y todo eso, nosotros tenemos una cultura muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, en esta obra lo vemos como se manifiesta. Han ido personas a ver el elenco en inglés y cuando ven el elenco en español también dicen, wow, qué diferente. Incluso va gente que no habla ni el español. Y baila, disfruta con nosotros porque se entiende esa pasión que nosotros los cubanos tenemos. La manifestamos en toda la pintura, en la música, en la actuación. Yo creo que eso nunca hay que dejarlo. El sazoncito ese cubano no hay que dejarlo de lado. Aprender inglés un poquito, sí. ¿O qué no? Claro que sí. Y si aprendes bien, bien, por supuesto que tienes un plus. Como en el caso de Jan, que vino muy pequeña para acá. Y entonces ella se mueve mejor en el inglés que en el español. Aunque ella habla español perfectamente. Lo que pasa es que siempre está con ese temor de que no lo puedo hablar bien. No, es que no quiero decir disparates, ¿no? Y aunque yo... Español es mi primera lengua, pero ya yo llevo aquí más de 17 años. Y me sé expresar mejor en inglés. Y como estudié aquí, el vocabulario que yo tengo en mi mente en español es de una niña de 10 años. Claro. Pero ya después de tres semanas con esta gente, ya se me está saliendo mal. Ya te he graduado. Una preguntita, va a ser más una curiosidad. ¿Cuándo tú te machucas un dedo, tú dices... No, yo digo ping. ¡Oye! ¿Ahora no se puede decir aquí? Le salió del alma, le salió del alma. No, pero es verdad. Es que las malas palabras es... Te voy a decir, para nosotros como cubanos, para nosotros como cubanos que llegamos acá ya con cierta edad, las primeras palabras que aprendemos bien en inglés son las malas palabras. Sí. Y me imagino que lo mismo pasa en sentido contrario. Sí, es verdad. Entonces, Dayan, te quería preguntar a ti. Tú que llegaste a este país con 10 años, ¿qué tan difícil se te hace prepararte para una obra, o sea, para un personaje completamente en español? Yo traté de no pensarlo mucho porque sí estaba nerviosa y también esta historia es tan importante para mí que yo quería de verdad hacerle... ¿Cómo que se dice? Ayúdame con la palabra. Un homenaje. Un honor. Un honor homenaje. Y... Pero nada, cuando yo entré ahí el primer día, yo sabía que todo iba a estar bien. Y estos grandes actores, ¿sabes? Compartir el escenario con ellos es mi honor. Y tenemos la confianza de que Héctor me puede decir, mira, eso que estás diciendo, esta linita suena muy gringa, tienes que cambiarla de eso. Y yo sé que ellos nunca me iban a dejar que yo estuviera en ese escenario y hiciera un papelazo. No estaba tan tan nerviosa, pero la verdad que sí ha sido una experiencia súper. Muchísimas veces hemos hablado cómo se prepara un actor, una actriz para enfrentar, o sea, para meterse en la piel de un personaje que muchas veces ni siquiera te identificas tú con ese personaje. En el caso tuyo, Sue, creo que te tocó ser la mala en este caso. Cuéntame un poquito cómo tú te preparas para meterte dentro de la cabeza de un personaje que tal vez tiene ciertas actitudes y cierta manera de expresarse que no va contigo, que no tiene absolutamente nada que ver contigo.